Clandestino, con Isabel Galeote, Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Y otro día que avanzamos pasito a pasito en un camino que poco a poco va construyendo nuestra historia de comunicación social. Ustedes ya saben, porque se lo hemos contado, que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de rescatar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas. De este mundo globalizado que habitamos y paseamos. Y aquí nos tienen, con el firme propósito de intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común. Abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y con cercanía. Y además, todo ello ofreciendo el micrófono, como si de una caja de resonancia se tratara agentes invitadas a conversar, que son, están y tienen mucho que decir y que de hecho están, dicen y además hacen como nuestra invitada y nuestro invitado de hoy. Y mientras continuamos haciéndonos compañía, nosotras aquí y ustedes allá, les agradecemos siempre cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas al trasladarnos el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así es que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar, que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el ritmo y el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y los compañeros de Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional, Babel Latino y por supuesto y con especial mención a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Otra cosilla que les quería decir yo, no crean que hoy me voy a olvidar de recordarles de nuevo mi propuesta antes de continuar con el programa. Insisto una vez más en invitarles a reflexionar sobre la importancia que tiene adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad, las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Lo que persigo es que en el pensamiento colectivo e individual de cada uno y de cada una de ustedes se incorpore el concepto de que lo público es del pueblo y por lo tanto un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente y desde luego les pido que tengan presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. En la actualidad, la disciplina de la historia se considera un saber y una metodología, pero también un modo específico de relacionarse con el pasado. Una relación que puede no querer ser útil o por el contrario, a través de un ejercicio reflexivo, comprender el presente cuyas claves están en ese pasado que hemos estudiado. Las historiadoras, los historiadores son piezas decisivas, imprescindibles en la construcción de ese banco de memoria de la experiencia conjunta, sin sentirse desde luego propietarios de ideas o de circunstancias de un pasado que siempre no ha sido un proceso lineal y progresivo. No en pocas ocasiones, la alteración de la narración de unos hechos, la renuncia al saber histórico o incluso su menosprecio, han tenido consecuencias trágicas, algo que ya aventuraron quienes escribieron en la antigüedad, porque la historia, la historia así con mayúscula, no solo desvela el pasado. En definitiva, la historia no es solo la herencia que recibimos, sino la conciencia que nos formamos a partir de la experiencia de otras y de otros. José Saramago, ya saben, uno de mis amores platónicos, en su libro Cuadernos de Lanzarote decía «Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir». Yo no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar y mientras tanto, desde nuestro programa, seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo, seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y, por supuesto, en cada uno de nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, por supuesto, cada uno y cada una desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario, pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién y si no es ahora, cuándo. Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento y aquí quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. Música 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 Hoy Clandestino recibe visita doble, contamos con una invitada y con un invitado. Ella se llama Rosa María García Baena, una malagueña licenciada en Filología Hispánica, doctora por la Universidad de Málaga y profesora en un Instituto de Educación Secundaria de Melilla. Es premio Gerald Brennan de Investigación Histórica por la UNED en el año 2003 y premio en Juve del Ministerio de Innovación. También es fundadora y coordinadora del Centro de Estudios sobre Genealogía e Intercultura. Cuenta en su haber con varias publicaciones libros donde las mujeres son protagonistas. Por mencionar ahora mismo uno solo, tiene un libro publicado que se titula Otras voces femeninas, educación, producción literaria en las logias teosóficas. No en vano, tiene formación también superior en igualdad de género. Y él también es profesor de historia en Melilla e igualmente doctor cum laude, por cierto, por la Universidad de Málaga. Comparte algunos de los premios, publicaciones y vida, y no solo en el ámbito profesional, por ejemplo, en el Centro de Estudios sobre Genealogía e Intercultura, porque resulta que también comparten el día a día como pareja. Y hoy están aquí porque han llevado a cabo un exhaustivo trabajo de investigación sobre un malagueño ilustre que se ha visto materializada en una publicación y sobre lo que vamos a conversar hoy. He dicho que ella se llama Rosa María García Baena y él se llama Francisco José Cazorla Granados, o lo que es lo mismo, Rosa y Frank, para quienes le conocemos en lo más cercano. Bienvenido sea ese clandestino, Rosa, y bienvenido también, Frank. Buenos días, muchas gracias. Hola. ¿Cómo estáis? Buenos días. Se aprecia el cariño que nos tiene, se aprecia. Bueno, desde el primer momento aquello fue como una especie de flechazo así. Me acuerdo yo, no creéis que a mí se me ha olvidado. Bueno, y sobre todo hasta que por fin hemos podido organizar los tiempos para que esta conversación en clandestino se haya podido materializar desde hace un año, en realidad para ser más exacta, más de un año. Desde que en noviembre de 2019 presentarais la biografía de Luis Teunzaga en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, en un acto que fue presidido por el alcalde de esta ciudad. Y entonces ya hablábamos de la posibilidad de encontrarnos aquí en la radio y por unas cosas u otras, bueno, se ha ido postergando. Pero bueno, como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena, por lo menos por la parte que me corresponde. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Además también estáis de vacaciones, eso facilita mucho el que podáis estar por la mañana, en fin. Cuando yo estaba haciendo la entradilla del programa he hablado de la historia, de la importancia de la investigación para conocer el pasado y así comprender el presente. Habéis publicado un libro junto con José David Polo Rubio, que lleva por título el gobernador Luis Teunzaga, 1717-1793, editado por Fundación Málaga, porque claro, es fruto de un arduo trabajo de investigación sobre este personaje malagueño, del que muy poco se conoce aquí en Málaga, en Andalucía, o incluso en el mismo Estado español, a pesar de lo relevante de su figura, de la que nos iréis hablando a lo largo de esta conversación. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos contarais cómo se investiga en historia, cómo es la metodología que se emplea para elaborar la historiografía, en definitiva, cómo ha sido el proceso de investigación en este caso y cuánto tiempo se ha llevado, sobre todo. Pues mira, investigar en historia es una investigación integral, ¿sabes? Integral, entera, ¿no? Sí. Del latín entero. Porque tienes que abordar muchas facetas, muchos aspectos. Por un lado, conocer el estado de la cuestión, ¿no? Saber realmente qué se sabe, si en este caso era un personaje, qué se sabe del personaje, qué información hay, qué datos de otros que han investigado ya, porque estos son caminos trazados ya por otros, ¿no? Eso es lo primero. Pero una vez te das cuenta de que, como en este caso, no había demasiada información, no había mucho tratamiento, pues entonces vas a las fuentes, ¿no? Te diriges a las fuentes originales, a la documentación, a los archivos, pues para tratar de reconstruir todas las facetas, toda la vida, todas las actuaciones de este personaje. Al mismo tiempo tienes que contextualizar, porque tienes que ir entendiendo, porque estamos hablando de un siglo XVIII, tienes que ir entendiendo un poquito la mentalidad, ¿no? Para encajar en su exacto lugar, pues todo lo que te vas encontrando, toda la documentación para entenderla bien, ¿no? Para penetrarla todo lo mejor que puedas. Luego, nosotros utilizamos una metodología que nos ha, desde hace muchos años, que nos ha servido para hacer una reconstrucción social, porque nos interesa también que ese personaje esté incluido en el contexto social en el que vivió, ¿no? Y actuó. Y entonces echamos mano a lo que se llama la reconstrucción familiar, la genealogía, y esta metodología nos ha servido también bastante para entender en su plenitud, o por lo menos acercarnos lo máximo posible, a esto que estamos diciendo, ¿sabes? Y todo eso metido en un bol, todo eso mezclado, pues nos sale el resultado, ¿no? Que es un trabajo complejo. Nos ha llevado muchos años, porque sobre este personaje, como tú has dicho, es un personaje que entendemos es muy interesante, ha contribuido muchísimo a la historia universal, no solamente local, nacional, sino universal, y no había demasiado. O sea, fíjate, los estudios que habíamos encontrado estaban en inglés, en francés, y poco en español. O sea, que era un personaje que una vez, como yo digo, en la introducción del libro, son personajes que subyacen todavía los pliegues de la historia, ¿no? Que todavía necesitan ser descubiertos, ¿no? Y dados a conocer. Así que, bueno, una labor complicada, hemos estado pues casi 10 años dedicados a esto. Vaya. Sí, sí, la verdad es que han sido muchos años, pero era importante que, bueno, pues que abordáramos todo lo posible, en la medida de lo posible, pues todas las fuentes y la documentación que teníamos a nuestro alcance, ¿sabes? ¿Y 10 años? ¿Y qué habéis hecho en estos 10 años? Porque 10 años son muchos años. Son muchos años. Pues compaginar, como tú has dicho, el trabajo en el instituto, que es un trabajo, bueno, pues muy intenso, con la vida familiar, y, bueno, pues imagínate, ¿no? También quizás por eso hemos tardado más, ¿no? Porque no hemos estado dedicados exclusivamente a ello, sino que hemos tenido que compaginar todas las facetas, ¿no?, de nuestra vida. Bueno, aún así estamos, bueno, estamos bastante satisfechos. Por supuesto que el trabajo no está terminado, porque la historia, como tú bien has dicho, pues no se termina de escribir. Se está haciendo, porque aunque el pasado parece que pasó, pero realmente sigue influyendo en el presente, hay que seguir redescubriendo, ¿no?, a estos personajes, a estos hechos, y dándole un sentido también, ¿no?, sentido actual, ¿no?, un sentido presente, ¿no?, para proyectarlo hacia un futuro mejor. ¿Y dónde es, en qué espacios, en qué lugares habéis estado indagando, investigando y buscando información sobre Luis de Unzaga? Sí, yo también. Es que nos ponemos Rosa y yo a hablar y nos olvidamos de Frank. Estupendo. Frank, tiene usted la palabra. Sí. Bueno, aparte de la fuente esta secundaria que ha tratado, ¿no?, Rosa, de Luisiana, por ejemplo, el tema de lo que ya había investigado, por ejemplo, una señora, bueno, una mujer mayor ya, se llama Julia, no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, aparte de eso, hay investigaciones que han hecho allí en Luisiana, que incluso tienen allí hasta una calle eso de él, Unzaga Street, que eso fue solamente ocho años de su vida. Lo que es curioso es que hemos sacado en el Archivo General de India, en Sevilla, de ahí hay mucha información, eso está muy disperso, porque el Archivo General de India es un poco más lento, la investigación tiene que ir sacando un legajo cada día, como mucho, cada tres días un legajo, ¿no? Y los archivos de protocolo, de Málaga, archivo municipal, archivo diocesano, o sea, de Málaga muchísimo, que eso no estaba nada investigado sobre esta figura, e incluso, bueno, cosas de Virginia, en Estados Unidos, eso lo estamos sacando ahora, fíjate, no están ni siquiera publicados en el libro, e incluso de Bruselas, porque, por ejemplo, uno de los hijos suyos fue Edekam, o sea, ayudante de campo, de José Bonaparte, José Bonaparte que era, bueno, fue muy famoso, aparte de Napoleón, aparte de José Bonaparte, fue un reformista ilustrado, en su época, y este fue el ayudante suyo, que fue con él a Estados Unidos, después a Chitearse, ¿no? Entonces, bueno, hay legajos y archivos, pues, por muchos sitios, en Segovia, hemos tenido que estar tan disperso todo, que por eso hemos tardado un poquito. que habéis viajado a todos esos lugares para conseguir la información. Bueno, algunos sí, otros con ayuda de amigos, ¿no? Siempre hemos podido nosotros directamente. Sí. Y una pregunta de obligada, o que es obligatorio hacerla, ¿habéis recibido algún tipo de ayuda para acometer este gran trabajo? Pues mira, ayuda no, o sea, en cuanto a economía. Sí, ayuda económica me refiero, porque una investigación de nueve años, de casi diez. Exactamente, pues no, o sea, todo ha salido de nuestros bolsillos y nos teníamos que desplazar. La documentación, que bueno, aunque te la manden los archivos, pues cuesta un dinero, claro, tienes que sufragar, pues eso ha corrido todo a nuestro coste, ¿no? O sea, que no. La gente, hay gente que no termina de entender, compañeros incluso, que no termina de entender que bueno, ¿qué sacamos de esto? Porque el libro, hay que decirlo, el libro, nosotros no sacamos nada con la venta del libro, o sea, es difusión, ¿no? Y bueno, no sé, hay personas que no terminan de entender qué ganancia, ¿no? obtenemos de todo esto. Y realmente, quizás, puede resultar difícil explicarlo, pero la ganancia material es cero, o sea, económica es cero, cero. Pero la ganancia desde el punto de vista intelectual es muchísima, ¿no? Claro, por eso no, este es el motor, es el motor que nos mueve, obviamente. O sea, la satisfacción que te da de ir descubriendo, de ir desvelando, de ir dando luz a aspectos de la vida de un personaje, ¿no? tan importante como este, que bueno, que ha desarrollado hitos históricos, o sea, un personaje que, bueno, que realmente yo considero que es uno de los personajes más importantes, ¿no? De los últimos tiempos, el gustillo que te da, por decirlo, por decirlo llanamente, el disfrute intelectual, emocional, ¿no? que te provoca, para mí eso ya está pagado, o sea, ya ese es el pago, el pago. y darle a conocer a otros, ¿no? Que otros puedan acercarse, aunque sea, ¿no? A tu trabajo, a tu esfuerzo, yo para mí eso, pues no tiene precio, ¿no? No tiene precio, entonces, pues bueno, por eso lo hacemos. que no es poca cosa, aunque como bien dices, hay muchas personas que no lo entienden, y además yo me sorprendo, me sigo sorprendiendo de que haya personas incluso del ámbito académico que entiendan que todo está movido por un interés economicista, ¿no? No se pueda hacer nada por el mero interés intelectual, como has comentado, pero bueno, vamos a hablar ya del gobernador Luis de Unzaga, de este personaje. La verdad es que yo no lo conocía, yo no conocía su existencia, hasta que os escuché a vosotros mencionarlo y hasta que conocí el libro, pero me temo que la mayoría de las malagueñas y de los malagueños, tampoco, hay que ver, que poco conocemos de nuestra propia historia, esto hablando en el ámbito local, pero como bien has dicho, en España o incluso a nivel internacional, en unos lugares más que en otros, pero también es un personaje desconocido. Si os parece, comencemos por presentarlo a la audiencia hablando en primer lugar sobre sus orígenes, porque Unzaga no suena a un apellido muy andaluz que digamos, y bueno, porque en esta investigación habéis hecho un trabajo importantísimo, como bien habéis explicado sobre su genealogía, que es uno de los métodos de la metodología que utilizáis cuando investigáis. Sí, pues mira, te empiezo yo. Pues me parece muy bien. Es verdad que el apellido Unzaga y Amésaga, que era el segundo apellido, o sea, que es más vasco todavía, si cabe, es cierto que son unos apellidos que los vemos, los escuchamos como distantes, ¿no?, de quizás de nuestro contexto malagueño, pero Luis Unzaga nació en Málaga y su padre, su padre desempeñó un cargo militar, ¿no?, en Málaga. Su linaje paterno es vasco, efectivamente, pero su linaje materno es de Motril, es de Italia, es decir, que, bueno, que presenta una mezcla, ¿no?, una mezcla de orígenes. Y, bueno, Luis Unzaga es militar, desde muy jovencito, se dedica, bueno, pues a la milicia y, bueno, pues digamos que su papel más importante empieza a desarrollarlo cuando es nombrado gobernador de Luisiana, ¿no?, de la extensa provincia, ¿no?, en Ultramar, en Luisiana, la Luisiana española, ¿no?, cuando ha pasado a manos españolas. Pero es que luego luego va a ser el primer capitán general de Venezuela, va a ser el que organice la Capitanía General de Venezuela, pero es que luego va a ser capitán general de Cuba, ¿no?, esto durante el siglo XVIII, para luego terminar ya como gobernador político-militar en Málaga, ¿no?, cuando ya se va a retirar y va a fallecer. Es decir, que es un personaje malagueño de pie a cabeza porque nace en Málaga y va a morir, va a venir a desempeñar su último puesto, digamos, en Málaga también. Es malagueño, aunque tenga sus apellidos vascos. O sea, que en esencia toda la familia de Luis de Unzaga de una u otra forma está relacionada con muchos momentos históricos, políticos e incluso económicos y no solo de Málaga. Frank, en el libro decís que, en esencia, la figura de Luis de Unzaga es como un precursor, pero vayamos por partes. Tanto el padre como la madre de Luis de Unzaga estaban familiarizados con el mundo castrense y nos lo acaba de comentar Rosa, que él se inició, era un militar. Eso significa que él mismo se crió en un entorno marcial, seguramente, pues claro, tuvo que recibir formación y educación en ese sentido porque si no, pues no sería militar. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre su vida como militar, sobre su trayectoria como militar? Sí. Bueno, un poquito también lo que está diciendo Rosa, añadiendo una cosilla. Desde 1690, o sea, antes que él naciera en Málaga, porque nace en 1717, en 1690 ya están sus tíos viviendo aquí en Málaga y aunque eran de origen vasco, ocuparon puestos de responsabilidad en el Cabildo, el alcalde, como ha dicho, o sea, su padre como alcaide de la Alcazaba, después su hermano como racionero canónico de la Catedral de Málaga y su tío también, bueno, o sea que bueno, que la familia era vasco, pero la parte materna era de Motril y estaban llevando al tema del gobierno de la costa, que entonces no existía la provincia de Málaga. Eso es muy importante porque por lo visto él es uno de los que manda un proyecto para que tuviera un presupuesto aparte, lo que le llaman las costas de Málaga, las costas del Reino de Granada, que es reconociéndose toda la provincia de Málaga prácticamente, salvo, bueno, salvo donde estáis ahora vosotros, en Campillo, porque la zona de Antequera en ese momento estaba todavía con Sevilla, o sea que estaba, pero vaya, que prácticamente la provincia de Málaga estaba con Granada y él, pues, bueno, lo que me ha preguntado acerca del mundo militar, el mundo militar, pero él a lo largo de su vida lo que hace no solamente gobierno militar, sino también gobierno civil, de hecho, hace muchos bandos y muchas cosas que son, lo ponen como, dice, gobernador militar y civil, lo llegan a poner así, ¿no? Que es del gobierno civil de Galicia, también fue de Málaga, o sea que incluso los americanos lo ponen como político, un gobernador político, dicen, o sea que bueno, es una cosa que no es solamente militar, sí, y bueno, los primeros años de su vida él estuvo primero en Argelia, en Orán, que entonces en esa época era española, después pasó a Sicilia, a Nápoles, al norte de Italia, a Lombardía, o sea que estuvo pasando por muchos sitios de Italia y una parte de su familia, una parte materna, eran italianos, eran de Sicilia y de Lombardía, o sea que él, bueno, era un hombre como política, no solamente malagueño, sino que estaba relacionado con Francia, con Italia y con América, sobre todo con América. O sea que sabía muchos idiomas, o por lo menos algunos, para poderse comunicar en Italia, en Francia, en fin. Una mujer que, bueno, la hemos pillado en documentos, la mujer pues le traducía, porque la mujer sabía francesa e inglés, perfectamente, vivía en Nueva Orleans, y la mujer pues estuvo presente cuando vino el rey de Inglaterra, nada menos, William IV, y aparece ella tratando a la realeza, ¿no? Entonces, es muy importante en los momentos del bilingüismo, que ya hablaremos ahora después. Pues sí, precisamente, yo quería, aunque lo hable también contigo, Frank, con Rosa, sobre todo conociendo, como conozco el interés y la implicación en lograr la igualdad de género real y efectiva entre hombres y mujeres que tiene Rosa, tú también, inclinación, por así decirlo, que compartimos, como bien sabéis, tenemos que resaltar precisamente la figura de la compañera de vida de Luis de Unzaga que has comenzado a mencionar para seguir hablando de él. Isabel de Saint-Marcain. Se casó, ella era criolla, el nombre, voy a intentar decirlo en francés, pronunciarlo en francés porque yo francés no sé, pero bueno, Isabel de Saint-Marcain La Roche, y de ahí surge la creación e implantación del primer sistema educativo público, que no se nos olvide ese detalle bilingüe del mundo. Sí. ¿Por qué no nos habláis sobre la figura de Isabel, la influencia que tuvo ella en Luis de Unzaga? Porque hablar de un personaje es también hablar, como decís, de todas sus relaciones sociales. Sí. Bueno, bilingüe e intercultural porque el primer año, en 1771, consigue que sea bilingüe y público. y al año siguiente, en el 72, crean una escuela femenina, también, o sea, primero fue una escuela bilingüe y después consiguieron una escuela intercultural porque incluían mujeres de origen africano, mujeres amerindias y mujeres francesas, bueno, españolas, irlandesas e incluso alemanas, me he encontrado, bueno, y judías, o sea, de todo. Nuevo León era cuna de la intercultura. Yo creo que es muy interesante porque las primeras escuelas, de hecho, allí en esas escuelas surgen las primeras farmacéuticas del mundo, ¿no? Y, bueno, todavía allí lo tienen en conmemoración, en Nuevo León, pero lo importante es que esta mujer, Isabel de San Macén, y su marido fueron los que protagonizaron los permisos y todo lo adecuado, el edificio, todo eso, el origen. Claro, qué interesante, o sea, que ellos estaban muy preocupados también por la educación, por las relaciones interculturales y porque la presencia de las diferentes culturas, religiones, estuvieran no solamente presentes en un territorio, sino que además entraran en relación, interactuarán, intercambiarán, que es lo que significa la interculturalidad, pero el otro es multiculturalidad, la presencia ahí y ya está, ¿no? Y Rosa, cuando tú descubriste el papel de Isabel, la compañera de Luis Tunzaga, supongo yo que te daría alegría decir que tenía que haber una mujer por aquí. Pues sí, por supuesto, ella es la consorte, hay que entenderla en el contexto, ¿no? en el contexto histórico en el que, ¿no? Claro. Suje figura, claro. Ella es la consorte ilustrada porque ella es francesa, como tú bien has dicho, criolla, nacida en el continente americano, pero origen francés. Criolla de una familia ilustrada, o sea, una familia en la que es educada en esos valores, ¿no? del ciclo de las luces. Y fíjate, en Luisiana, precisamente, las mujeres criollas, francesas, que van a casarse, van a establecer lazos matrimoniales con militares españoles, van a conservar en su hogar y en todo su, bueno, en todo su círculo social, van a conservar la influencia de los francés. Es decir, que los españoles y la Luisiana van a recibir de primera mano, digamos, esa ilustración francesa, ¿no? De ellos. Y esto va a ocurrir con Luis de Gonzaga. Luis de Gonzaga, a través de su esposa, pues va a vivir esos valores ilustrados de primera mano, de primera mano. Isabel de San Macén, una mujer fuerte, se lleva mucha edad entre ellos, hay una distancia bastante grande de años en el matrimonio, pero ella siempre está a la altura de las circunstancias, de, bueno, es la consorte ideal, como digo, de este hombre de Estado y, bueno, pues ella está muy preocupada por la educación, por supuesto, porque era uno de los pilares fundamentales de la ilustración. El hombre y mujer ilustrada entendían que, a través de la educación, se podía transformar a la sociedad. Entonces, era, claro, había que atenderla. Y ella no solamente atiende a sus hijos, a su familia, e incluso a hijos de su hermana, Felicité, que, fíjate el nombre que tiene su hermana, Felicidad, era uno de los pilares, ¿no?, de la declaración de independencia, se dice que el hombre y la mujer tienen el derecho a buscar la felicidad, o sea, ya el nombre, ya el nombre marca esos valores ilustrados, como te digo. Felicité es la esposa de Bernardo de Galvez, y, y bueno, pues, pues va a criar también, se va a hacer cargo de, de una de las hijas de, de Felicité cuando llega el momento, porque Felicité es, se le resta libertad por, bueno, pues, porque se le acusa cuando está en Madrid, se le acusa de que está interviniendo en tertulias ilustradas, tertulias donde parece ser que, bueno, pues, se está criticando a la realeza. En fin, te quiero decir que Isabel de San Macien va a afrontar totalmente su papel de educadora, pero no solamente, como digo, en el ámbito familiar, sino que lo traslada a todas sus posibilidades, a todo su contexto social, y, bueno, pues, pues, va a influir y va a poner su grano de arena en la fundación de la primera escuela bilingüe en Luis Simona, bilingüe, español y francés, porque, porque Luis Gonzaga es un gobernante muy práctico, sensible a la urgencia que, que, bueno, que suponía cubrir las necesidades de idiomas en la Luisiana, una Luisiana con una población francesa en manos españolas, con los contactos con el Mississippi, con el libre comercio con los ingleses, es decir, que había unas necesidades de idiomas en la zona, y él, pues, entendiendo esta necesidad y ella, bueno, pues, se lanzan a fundar, a establecer el primer sistema educativo público público bilingüe en Luis. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un pequeño receso y aprovechamos para escuchar un tema musical precioso? Por cierto, me comentaba Frank el otro día que se ha descubierto que los cantos del Cajún son curiosamente muy similares a los verdiales de los montes de Málaga, solo que con la adhesión del acordeón francés. De hecho, hasta que no se publicaron los estudios de otro historiador, de Alorín de la Torre, otro malagueño, José Manuel de Molina, nadie conocía las importantes raíces españolas presentes en la cultura Cajún, en el pasado de la Luisiana y, bueno, en el corazón mismo de Estados Unidos. Así es que nos vamos a escuchar, no vamos a escuchar unos verdiales, pero dado que Málaga está tan presente en la conversación, vamos a deleitarnos con un tema musical titulado Malagueña, interpretado a la guitarra por Michael Lucarelli. ¡Gracias! ¡Gracias! Málaga! 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 Preciosa, precioso este tema. Nos ayuda a retomar un montón de cuestiones. Tú, supongo, Frank, que te quedarías un poco sorprendido también cuando descubriste eso de que los verdiales influyeron en la música Cajún. Sí, sí. Yo me quedé también así un poco y, claro, me puse a escuchar música Cajún y a ver los compases y demás. Digo, ostras, es verdad, es que he cantado en francés, ¿vale? Pero es que tiene, se le nota que tiene el fondo. Y volvemos con Luis de Unzaga cuando es nombrado gobernador de la provincia de la Luisiana, de ese vasto territorio que hoy es uno de los 52 estados de Estados Unidos de América. Pero bueno, habéis dicho, como lo habéis contado, que no solamente fue gobernador de la Luisiana, sino que también gobernador de Venezuela, Cuba, en fin. Incluso más territorio, porque Venezuela en ese momento, él fue el primer capitán general de Venezuela y fue el que unificó varios territorios, Guayana, Tobago, vaya, territorios más grandes. Entonces Venezuela era más grande que ahora, ¿no? y Luisiana no era como ahora, que es un estado chiquitito, sino que tenía como lo que corresponde a 15 estados de Estados Unidos. O sea, un tercio de Estados Unidos de ahora, ¿no? Y bueno, y creó, aparte de escuela allí en Luisiana, creó escuelas bilingües también en Venezuela y, vaya, y otra más también, un pueblo que rehabilitó en Cuba, ¿no? O sea, que el hombre, bueno, y la mujer colonizaron e hicieron, vaya, cosas de infraestructura, puente, muchas cosas que no solamente, la prohibición del cedro para que no talaran los cedros, o sea, hicieron cosas también ecológicas, etcétera. No solamente la guerra, sino... Sí, claro, es que vamos a entrar ahora en esa faceta, porque, bueno, nos habéis centrado en la época de gobernador de la Luisiana en el libro un poco más, porque en esa época, como bien estás contando así a pinceladas, hizo muchas cosas relevantes, tan relevantes que hasta incluso la misma CIA lo menciona en sus espacios. ¿Por qué no nos habláis de... no de todo, porque no daría tiempo, necesitaríamos mucho tiempo o más programas para desmenuzar todas las cositas que este hombre hizo por ahí, por estos mundos de Dios, como se suele decir, concretamente en la Luisiana, que hizo por tierras americanas del norte? Sí. Bueno, una cosa que creo que es destacable es que le llamaron el conciliador, en francés, le conciliéter, ¿no? Y, bueno, todo empezó porque cuando él llegó a Luisiana acababan de expulsar a un gobernador español, Antonio de Ulloa, que el hombre, bueno, por lo visto, era un hombre científico, muy bueno, porque fue uno de los que estuvo con el descubrimiento del platino, de los meridianos, Antonio de Ulloa, era un hombre estupendo. Pero, a la hora de gobernar, pues, bueno, Ulloa tenía más dotes diplomáticas. Y, bueno, pues, esto que estamos diciendo del bilingüismo y conciliar con los franceses y con los amerindios, con los habitantes de allí, los autóctonos, ¿no? Entonces, él se llevaba bien con todo el mundo. Y lo primero que hizo fue a todos los que estaban en la prisión, por esa razón política, por haber hecho una revuelta, una revolución, le llaman la Revolución de Luisiana, en 1768-69, justo antes del motín de Boston, bueno, pues, este es el precedente, él lo liberó, lo fue liberando poco a poco y creó un sistema jurídico, un código, pues, también para liberar a muchos esclavos. Él quería, bueno, él a su, porque tenía, había heredado una plantación por su suegro y a los esclavos los fue liberando a todos. Entonces, los juicios, pues, generó un sistema judicial que fuera más justo. Bueno, no consiguió la libertad total, pero fue un pionero antes incluso que Abraham Lincoln, ¿no? Y eso de conciliador después se repite muchas veces en su vida, por ejemplo, cuando en Málaga hay un problema entre dos cofradías y el concilia entre las dos, o entre, era la hermandad de la caridad y la del hospital San Juan de Goyado, ¿no? Bueno, y en otros momentos también, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paz de Estados Unidos, él ya pues, antes de que surgiera la paz en París, él habló con el William IV de Inglaterra, directamente allí en La Habana, que fue la primera vez que un rey visitara América, y él allí en La Habana, en la Capitanía General, como Capitán General, lo recibió con Isabel, y, bueno, y llegaron a acuerdos preliminares. Se intercambiaron prisioneros y cambiaron las Bahamas por Florida. Entonces, bueno, y después transmitió la paz en todos los periódicos de Nueva York, Filadelfia, Boston, él fue el que transmitió al embajador español diciéndole, mira, transmite la paz, que ya hemos llegado a un acuerdo. O sea que, fíjate, entonces me gusta la figura porque eso de la paz y en ese momento cuando habla con el rey, este con William IV, en su discurso, habla de la felicidad, de la felicidad que hemos hablado antes, porque dice, este es uno de los mayores, más felices días de mi vida, ¿no? Porque, bueno, habla de eso, de la felicidad. Bueno, muy importante, lo más importante y más famoso que allí en Estados Unidos está reconocido, en Norteamérica, es por la ayuda que fue el primero que ayudó a los colonos norteamericanos a su independencia, de forma secreta, de forma, con una red que fue trazando de agentes secretos, de espías, y utilizó a comerciantes, incluso a curas, a sacerdotes católicos, utilizó a tribus indios, amerindios de todas las tribus que había por allí, los misuris, etcétera. Entonces, él consiguió que desde el río Mississippi, desde Nuevo León, ascendieran manta, cosas farmacéuticas, que de hecho hay un museo todavía allí en Nuevo León del origen de las farmacias, ¿no? Subieron por el río Mississippi, subieron, ascendieron todos los cargamentos de ayuda humanitaria, por el río afluente del Ohio, hasta Pittsburgh, bueno, entonces se llamaba Fort Pitt, y por allí, que era la espalda de las trece colonias, entonces las trece colonias no era Estados Unidos como ahora, era solamente un cachito, un trocito, pequeñito, el interval, bueno, por esa parte trasera, por los montes Apalaches, le estaban ayudando a los americanos para que se independienten.